La primera competición de ciclocross de la temporada se celebra en Villafranca de Oria, Guipúzcoa. Pronto tienen que echarse al hombro la bicicleta los 20 valientes que se enfrentan con las penalidades de una prueba de este tipo. Este año, por causa de la lluvia, la carrera de ciclocross de 18 kilómetros tiene más de cross que de ciclo. No faltan los hinchas que alientan a estos ciclistas de infantería. Ahora es la bicicleta la que monta al hombre. Se extreman las precauciones para librarse del batacazo y del adobo consiguiente en el barro. Se toma la cosa con filosofía y se avanza a pie sobre los charcos. Otros se apresuran para poder pisar la cinta de llegada. Este es el vencedor, Amelio Mendijur, que, solitario, ha hecho el recorrido en menos de 53 minutos. Un poco de toalé antes de recibir la copa. Amelio Mendijur, que, solitario, ha hecho el recorrido en menos de 54 minutos.